Hola familia, estás escuchando en tu emisora favorita Charly y Yojairo con su más reciente éxito mundial Grandi, chumalo Charly y Yojairo Fernández Todos los días despierta bonita pero exagero Carita bonita, silueta perfecta, su madre se sedió El prototipo chica perfecta lo superó Es caramelo de la piñata que no cayó La sabe buena vino así de fábrica Al lado tuyo la demás luce más siga Ay diablo mami tú Ay diablo mami tú A ser el de rica No está rica, no veo en la genética Sube la foto sin filtro, no la edita Ay diablo mami tú Ay diablo mami tú Oh ma, oh ma, oh ma, llama a la fábrica de chocolate Oh ma, oh ma, porque a ese bombón se le está bo Lo de buena vino así de fábrica Al lado tuyo la demás luce más siga Ay diablo mami tú Ay diablo mami tú A ser el de rica Lo de esta rica lo llevo en la genética Sube la foto sin filtro, no la edita Ay diablo mami tú Ay diablo mami tú Ay diablo mami tú A ser el de rica Ey, ey Ey mami, tú estás durísima con ti de la A Riquísima y súper ladrío Tienes la cara perfecta, cuerpo exclusivo, mamá Ustedes no cantan más que nosotros Ni escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos que nosotros Ustedes lo que quieren parecerse Ah, tu cuerpo, tu cara Tu pinta y destitu Ay diablo mami tú Ay diablo mami tú A ser el de rica Ay diablo mami tú Ay diablo mami tú A ser el de rica Ay diablo mami tú Gracias.